Pues esta vez Guzmán le ha dejado muy en claro a su tía Pura que ni Rodolf y sobre todo Clara Luz y Pipe y mucho menos ellas serán un estorbo en su camino, realmente él tiene pues mucha ambición por dinero, dinero prácticamente él le estará ayudando a Pura a irse más pronto, pues que Pipe quedó en muy malas manos, pero dejamos saber en un comentario que opinas al respecto que crees que logre salvar, pues Clara Luz o Rodolf a doña Pura. Todo, déjamelo saber en un comentario, tú que opinas al respecto, tú crees que alguien la va a ayudar para que no parta una mejor vida, yo me despido hoy te deseando que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre tu telenovela favorita, papás por conveniencia y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.